Estoy seguro de que ninguno de nosotros nos gustaría vernos en esta situación, que Superman te llene la cara de aplausos puede ser realmente doloroso, inmortal. Kit Triant plantea en su sitio web que ocurriría si alguien que es capaz de levantar 200 trillones de toneladas con su mano te da un pequeño puñetazo en la cara, nada bueno como estás imaginando. Limitando la velocidad de Superman al 99% de la velocidad de la luz y calculando que su puño pesa en torno a unos 300 gramos, la energía del golpe sería unos 194 trillones Yulios que equivale a unos 45 megatones, 45 millones de toneladas de TNT, 2800 veces la potencia de la bomba de Hiroshima, para mover un puño a esa velocidad se precisan unas 45 trillones 400 billones de caloría equivalente a ingerir 82 mil millones de Big Mac. Lo peor de todo es que el puñetazo sería tan veloz que ni lo veríamos venir, su puño sería más rápido que tu cerebro procesando la luz captada por tus ojos y el resultado del impacto. El golpe de Superman no solo te dejará sin aliento, te dejará sin átomos, te desintegraría por completo, te licuaría a nivel molecular y destruiría todo lo que hay alrededor en cientos de kilómetros. Por supuesto, si eso lo hace con un humano, y todo basado con respecto al cómic. Esta es realmente buena y tiene mucho sentido, y lo digo en serio, no sé quizás es más imaginable, porque las protas de estos divos son personas reales, con apariencia humana y un perro bastante normal si se le quita lo de hablar y algún comportamiento antropomorfizado. Según dicen, Scooby y sus amigos Shaggy, Wilma, Daphne y Fred, investigan casos paranormales en medio de una notable crisis financiera. Es por eso que siempre hay intereses económicos detrás de los casos que investigan, y las personas implicadas son científicos, profesores, conservadores de museos, gente que en otras circunstancias más favorable gozaría de una posición y sería muy respetada. Además, si te fijas, alrededor de estos muchachos siempre todo parece abandonado y medio de ruido, y el propio grupo viaja a una desvencijada y vieja furgoneta Volkswagen, del estilo hippie de los 70, parece bastante razonable, ¿tu lo crees? ¡Suscríbete al canal!